que tienen como se dice bueno pues todos sus sus parabienes tiene hasta para que vosotros en este caso lo veáis tiene hasta el informe de intervención del propio interventor donde si me permiten bueno pues el propio interventor a la hora de fiscalizar ese expediente que se iniciaba pues en este caso hablo de la primera muestra de corazón flamenco san pedro donde dice que existe crédito presupuestario donde dice que existe un pliego de cláusulas administrativas particulares que existe un pliego de prescripciones técnicas que existe decir que aquí está el informe donde en este caso el interventor fiscaliza el inicio de ese expediente esto está extraído de un expediente que bien saben ellos el día para el pleno del 25 de enero donde en este caso vienen infinidad de facturas con la misma casuística y ellos extraen esas dos nada más porque porque el objetivo ahora mismo y estando ya en pre campaña como llevan ya desde que se le hizo aquella emoción de censura pues que lo que tiene el objetivo en este caso del grupo socialista es denostrar nuestro trabajo e intentar de en este caso de poner todas las piedras que hay que puedan hacer por bueno por nuestro trabajo la verdad que a tres meses no nosotros lo hubiésemos querido hacerlo como lo teníamos hecho previsto que teníamos previsto hace ya mucho más de un año mucho más de un año donde nosotros pretendíamos sacar a concurso una vez que salió también el de aquí del ayuntamiento de marbella o como hacemos cualquier contrato que se hace en referencia a marbella y san pedro esas atribuciones si las tenemos desde san pedro queremos los recursos para hacerlo nosotros desde san pedro que es lo que pasó pues que en el pliego de marbella no incluyeron el lote de san pedro que hubo que hacer volver a sacar el lote nuestro cuando ha terminado pues ha terminado a tres meses a nosotros nos hubiese encantado que se terminó hace un año porque hubiésemos estado en este caso promocionando y dándole visibilidad al trabajo que hace la tenencia de san pedro desde hace un año y no en los tres últimos meses